La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos la Matanza. Embutidos la Matanza, entera. En la quesería Tierras Altas estamos convencidos de que nuestros quesos tienen el verdadero sabor de los antiguos rebaños trashumantes. Queso de oveja, cabra, semicurado, de tres leches o con trufa negra de soria, que podrás degustar entero o en cuña. También de nuestras cremas de quesos, que esconden el placer de disfrutar el queso de otra forma diferente. No puedes pasar por alto nuestras mangas pasteleras, que cuentan con patente en toda España como modelo de utilidad. Los quesos que elaboramos están realizados con ingredientes de calidad, que producen unos elaborados dignos de esta comarca. Quesería Tierras Altas, en San Pedro Manrique. Porque buscas elegancia, exclusividad y comodidad. Porque eres diferente y quieres sentirte especial en tus eventos y en tu día a día. Sol Moda y Complementos, tu tienda de referencia. Hola, muy buenas amigos de Soria TV. Buenos días Víctor. Bueno, hoy vamos a conocer algo especial en Nissan, ¿verdad? Sí, sí, sí. Además tenemos una novedad importante porque ya nos ha llegado, está ahí recién calentito, el Nissan con la nueva motorización gasolina. Que bueno, pues no hace sino completar la gama Nissan y dotarlo de un motor que además era esperado. Porque la tendencia de los motores de gasolina ahora es de cilindrada pequeña y con mucha potencia. Ya lo tenía Nissan, lo que pasa es que lo tenía con un 115 caballos y ahora lo que ha hecho ha sido complementarlo con un 140 y un 160 caballos. Un motor totalmente nuevo. Y bueno, vamos adentro y vemos los detalles. Vale, pasad por aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Nos ha acabado de lavar mi compañero una unidad y ahora vamos a ver la otra de las que nos ha llegado. Este sería, por ejemplo, uno de ellos, ¿vale? Con ese motor de 140 caballos que os comento. Es un coche, bueno, pues el Cascai ya lo conocemos, el crossover más vendido de la historia. De hecho, es la marca que inventó o descubrió este cemento y este nicho de mercado. Y bueno, no en vano, por eso sigue siendo el número de los ventas. Siempre lo decimos, el primero que pega, pega dos veces, ¿no? En todos los ámbitos del mercado y el Cascai no ha sido una excepción. La verdad que siempre que hablamos de Nissan hablamos también de sus motores, motores de una alta fidelidad. Y algo que se quieren esmerar también ahora. Sí, efectivamente. Vamos a verlo. De hecho, estamos hablando del motor, pero os lo voy a abrir precisamente para que lo veáis. Solemos dejar los coches con esta funda en el volante porque al final el volante es una cosa que nos gusta que estrene el cliente, que lo compra, ¿no? Y entonces, como vienen de fábrica así, en la marca Nissan, vienen así, pues los dejamos con este tema. Vamos a ver el motor. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este es el motor al que nos referíamos. Bueno, hoy en día los motores, pues lógicamente vienen todos muy tapados y demás, pero se puede apreciar la calidad de acabados de la marca, ¿vale? Con un tipo de bridas y de conexiones que trae, que es sin duda una marca japonesa con estándares de calidad japoneses. Y bueno, pues si por algo se ha diferenciado la industria japonesa en cualquier tipo de sector y el de la automoción es uno de ellos, es por la calidad. Vale, el concepto de calidad que se tiene en las culturas japonesas es, la verdad que está por encima, está por encima. Víctor, habrá muchos clientes que se pregunten también, bueno, ¿qué garantías tenemos, qué mantenimiento llevan también todos estos motores? Bueno, es una buena pregunta porque a colación de ello te diré que es un motor con cadena de distribución. La cadena de distribución lo que hace es dotar al coche de un sistema de distribución más fiable que la correa porque la cadena no es susceptible de partirse en la misma probabilidad que lo podría hacer una correa. Vale, eso punto uno. Y punto dos, evidentemente nos ahorramos un coste de mantenimiento. La cadena no hay que sustituirla en la correa, sí. Vale, entonces, bueno, pues es una ventaja, es una ventaja competitiva indudable. El hecho de que este coche lleve cadena de distribución afecta al mantenimiento, que por ahí va tu pregunta. Después, revisiones, cada 30.000 kilómetros o dos años, o sea, se está dilatando a unos niveles, esto que los talleres lo acusamos notablemente, ¿no? Porque el paso por taller de los vehículos de hoy en día y sobre todo de la marca Nissan se ha reducido bastante por esta cuestión en favor del cliente, sin duda. Y es una cosa que el cliente la debe tener en cuenta a la hora de compras, seguro. Bueno, Víctor, y con estos motores y precisamente con lo que decíamos, para que ese volante lo estrene también directamente el cliente, hay que buscar una experiencia de conducción que Nissan nos la ofrece con unas calidades increíbles. Es precisamente ahí donde vamos a ver que el Nissan destaca sobre sus competidores, ¿no? Y donde podemos ver que la experiencia y el conocimiento de la marca en este segmento de vehículos, evidentemente, tiene un peso importante, ¿no? El otro día, precisamente, marchaba yo de viaje para Madrid con un compañero de otra marca, de nuestro grupo, y yo particularmente llevo un Qashqai, ¿no? En estos momentos y durante este año voy a llevar un Qashqai porque es, sinceramente, un coche que me encanta, en cambio automático y en diésel, en mi caso. Pero bueno, y lo cogía mi compañero el coche y me decía, es que va francamente bien, es normal que la gente compre este coche. Se quedó realmente sorprendido de la estabilidad del coche, del consumo, del empuje del motor y, sobre todo, de la sensación de seguridad que nos da en carretera, ¿vale? Y, no en vano, él representa a una de las marcas de nuestro grupo que también tiene un coche posicionado a este segmento y que es un coche también de los más vendidos, no tanto como este, pero es de los más vendidos. Si él me lo constató y él está probando en carretera todos los días ese coche competidor del Nissan Qashqai, porque tenemos competencia hasta dentro de nuestra propia casa, cosa que es muy sana, es por algo. O sea, el Nissan Qashqai, si estamos pensando en un crossover, paso obligado, ¿te lo comprarás o no? Bueno, pero pruébalo, por favor, porque, vamos, va a hacer, sin duda te va a reafirmar en la decisión de compra. Para bien o para mal, seguro que para bien. Y el cliente dirá, bueno, para comprarlo, ¿tenemos alguna oferta también? Sí, mira, ahí estaba la dicotomía esta de qué es antes el huevo o la gallina, ¿no? Pues qué es antes, la oferta o la prueba. A nosotros nos gusta que sea antes la prueba que la oferta, porque la prueba muchas veces justifica la oferta y no con ello quiero decir que sea un coche caro, en absoluto, ¿vale? Un coche que no esté posicionado en precio en el mercado hoy en día, por muchos atributos que tenga, no va a tener venta. Eso es así, eso es impepinable. Lo saben todas las marcas, lógicamente lo sabemos los concesionarios. Y el que más lo sabe, al final, en última estancia, es el cliente, ¿vale? Pero es una buena pregunta. Por algo se vende el coche y también es por su oferta. Nissan ahora lo que está incentivando es la compra por cuota. Al fin y al cabo, vendemos más que coches, vendemos experiencia, ¿no? Una experiencia, una sensación. Y entonces, al final, lo que vemos que el mercado demanda es pagar por un disfrute, en vez de pagar por una propiedad, ¿vale? La propiedad va a seguir siendo del cliente, porque cuando el cliente es particular, la forma de renting no existe, ¿vale? Renting, propiamente dicho, el alquiler a largo plazo, no. Lo que sí existe es, tú mantén la propiedad, pero la forma financiera, el esquema financiero a la hora de adquirir el coche, se asemeja prácticamente en su totalidad al renting, dejando de lado cuestiones fiscales, ¿vale? El cliente da una entrada o no la da, lo que prefiera. Nos da una cuota muy pequeñita, porque el valor residual del coche es muy alto, ¿vale? Es decir, tú cuando vas a financiar con este tipo de compras, no vas a pagar intereses ni devolución de principal sobre la parte del coche que la marca y el concesionario te garantizan que va a costar dentro de un plazo determinado. Es decir, si este coche, a tres años vista, nosotros te garantizamos que su valor va a ser mínimo, como mínimo, del 60% de lo que te cuesta hoy nuevo, sobre ese 60% no pagamos ni intereses ni principal. Vamos a pagar sobre el otro 40%, pero si además das entrada, que minoraría ese 40%, resulta que, por ejemplo, una entrada al 10% del coche, lo que haríamos sería financiar el 30%. El 30% de un coche a tres años, incluyendo costes de mantenimiento, extensiones de garantía, seguro a todo riesgo del vehículo y otra serie de servicios complementarios adicionales, pues al final es acostumbrarnos a disfrutar de un coche a cambio de una cuota y siempre ir con coche nuevo y siempre ir con coche garantizado. Dormir tranquilo, que es a lo que le llamamos, nunca tener, por así decirlo, esa sensación de cómo se me acabó la garantía y encima ya he adelantado todo el dinero que me ha costado el coche. No concilio el sueño de la misma manera, no. Nissan te ofrece esa posibilidad y es muy interesante. Víctor, con el Nissan Qashqai hablabas de experiencia y precisamente también, unido a vivir experiencias, tenemos también un lado por el que tenemos que hablar un poco de turismo también, en este caso, a través de Nissan. Es el lado desconocido de Castilla y León. Bueno, pues Nissan ha puesto en marcha una iniciativa y Castilla y León, creemos que posiblemente la traslade al resto de comunidades autónomas, pero la comunidad autónoma piloto de este programa ha sido Castilla y León, no en vano Nissan tiene una relación con Castilla y León muy estrecha, recordemos que tiene una fábrica en Ávila, ¿vale? Y ha escogido esta comunidad, bueno, pues para poner una iniciativa que consiste en descubrirnos, como la palabra, como lo dice el claim de la campaña, el lado desconocido de Castilla y León, de todo Castilla y León. Sabemos que Soria posiblemente sea la más desconocida, por desgracia, pero bueno, ha ocurrido en el resto de provincias, lo que han sido, ha sido escoger una zona emblemática de Soria desconocida, porque todo el mundo conocemos Laguna Negra, Catedral del Burgo, Cañón de Río Lobos, etcétera, etcétera, pero por ejemplo el Castillo de Almenar, en este caso ha sido lo que ha escogido la Agencia de Medios de la Marca, que además lo tenemos en este roll-up que tenemos aquí como fondo y de hecho en la cristalera de la exposición también nos lo han rotulado. Han cogido el Castillo de Almenar, que es un castillo extraordinariamente bonito y bien construido y sobre todo bien conservado, y bueno, pues lo han utilizado como fondo de esta campaña. Lo que van a hacer va a ser unas caravanas de Nissan por todas las capitales de provincia, incluso por zonas también de las diferentes provincias. Es un tipo de publicidad que ahora se está estilando bastante en este sector de la automoción y bueno, pues en eso estamos vinculados a la campaña, lógicamente va a una oferta comercial, con lo cual se puede decir que hoy los clientes de Castillo y León tienen mejores ventajas a la hora de comprar un coche, siempre que estén empadronados en Castillo y León, que un cliente de fuera, en concesionarios de Castillo y León, eso sí. Así que a todos aquellos empadronados en Castillo y León, en Soria, que vengan al concesionario, se informen y se pueden llevar esta maravilla de Cascai que tenemos detrás de Víctor. Así es, así es. Pues Víctor, como siempre, muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. A vosotros por venir a vernos. ¡Gracias!